Muy buenos días a todos. Hoy es martes día 11 de agosto. Estamos en la 19 semana del tiempo ordinario o décimo novena. El Señor no nos deja nunca, nos ha mostrado que siempre nos acompaña en las luchas, en las adversidades. Y a lo largo de toda esta semana, la palabra de Dios nos va hablando de cómo hemos de vivir comunitariamente. Por eso, en el texto de hoy, Mateo 18, 1, 5, 10, 12, 14, nos muestra quién es verdaderamente el más importante. El más importante para Jesús es el que tiene alma y corazón de niño. Por eso, el que gestiona, digamos, la autoridad en una comunidad debe cuidar, sobre todo, el tener un corazón disponible para Dios, asequible a los demás, una persona dialogante, de un talante acogedor, que es capaz de unir esfuerzos, unir voluntades para sacar proyectos en común adelante, no ir de francotirador o de que él, por el hecho de tener en la autoridad, ya lo tiene todo, tiene el poder, tiene el mando y hace lo que le viene en gana, como se suele decir, sino todo lo contrario. Es el que aúna, es el que tiene ese ministerio de la unidad. Y a veces eso significa ceder de uno mismo, negarse a uno mismo, morderse la lengua o tener que, bueno, pues caminar también con los pasos más torpes del que a lo mejor está en ese momento pasándolo mal o no ve tanta luz. O tener también la audacia para decirle al que va demasiado adelante, no vayas tan adelante que pierdes a los hermanos, es una tarea muy importante. Por eso yo diría que está en la base de lo que es vivir comunitariamente. En la sociedad mediterránea del siglo I, los niños no contaban socialmente hasta llegar a la edad adulta. Eran débiles, dependientes, insignificantes y de reacciones imprevisibles, poniéndolos en el centro de su espacio y de su enseñanza, el maestro muestra a sus discípulos que en la comunidad del reino se debe prestar atención especial a los más vulnerables. Quizá en nuestro tiempo no solo son los niños, pues pueden ser y son los ancianos, son los migrantes, son los pobres. El Padre del Cielo tiene especial predilección hacia ellos. Nos podíamos preguntar qué papel juegan en mi comunidad y en mi familia los más débiles. Teresita de Lisier entendió magníficamente este evangelio e hizo de su vida este recorrido, totalmente, de sentirse así de pequeña en las manos de Dios, siempre necesitada de que Dios le aupase y siempre necesitada de la gracia, por tanto, de la fuerza de Dios, y sabiendo estar ante los demás con un corazón humilde, manso, sencillo. La Basílica de la Natividad en Belén tiene una puerta de un metro veinte de altura, por la que solo los niños pueden pasar sin agacharse. Los mayores siempre tenemos que agacharnos y no hablo de oídas, sé muy bien lo que significa entrar en la Natividad de Belén. El guía suele explicar a los visitantes que se construyó así durante la Edad Media para evitar que los sarracenos pudieran entrar a caballo en la Basílica y hacer una masacre entre los cristianos que rezaban en el interior. Y eso es verdad, ¿no? Pero es más bonito, como afirma Luis González Carvajal, ver en esa pequeña puerta un símbolo de que a Dios se le puede llegar solo de dos maneras, o siendo niño o agachándose mucho. Nos lo advirtió Jesús, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Él lo hizo así, podía haber entrado en la humanidad de otra manera y aceptó hacerse pequeño, hacerse niño, hacerse indefenso, como le contemplamos en la Navidad, ¿no? Pendiente, dependiente de su madre María, de José, de los cuidados. Y así, con esa sencillez, Dios entró en el mundo. Y cuando quiso entrar en Jerusalén, no lo hizo a lomos de un corcel, de un caballo, de caballerías, de carros, ¿no? Eligió un pollino, un pollino hijo de Acémila, como dice el texto, ¿no? Un pollino de una burra, ¿no? Y montado sobre ese pollino, pues entró en la ciudad de Jerusalén, donde era aclamado Osagna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Mesías de Dios, el enviado de Dios. Así es Dios, no entra como elefante en cacharrería, entra y permanece, podemos decir, pues siempre con esa sencillez, con esa mansedumbre, con esa pobreza, con ese diálogo de tú a tú, no colocándose nunca en un plano soberbio, sino todo lo contrario, siempre con la humildad. Ahí tenemos todo un pasaje para leerlo, para intensificar nuestra reflexión y para ver cómo estamos nosotros con relación a esta propuesta, a esta propuesta que nos lanza el Señor. Lo mismo vuestro Padre del Cielo, no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Es el Padre que busca, que va detrás de la perdida, como hace tantas veces con nosotros, ¿no? Que vamos detrás de otras hierbas y de otros pastos, y de otros ídolos y de otros placeres y de otras compras, y Dios sale a buscarnos una y otra vez, ¿no? En busca de la perdida, que somos tú y yo. Y hace fiesta cuando nos encuentra y se alegra, ¿no? Es el Dios que no es buen matemático, porque si lo fuera así, estimaría 99 tengo dentro, la una que se ha perdido, bueno, pues se perdió. No, no, para Dios vale, para Dios vale la que está perdida, y por eso sale a buscarla, denodadamente, y se entrega totalmente hasta que la encuentra. Así es el amor de nuestro Dios, no nos abandona, siempre, siempre cuenta con nosotros. Hoy la Iglesia, el día 11 de agosto, celebra la memoria de Santa Clara de Asís, virgen y fundadora de las hermanas pobres, llamadas en razón de su nombre, Clarisas. Claras significa la que da luz, la que aporta luz, ¿no? Procedía de familia noble y bien de una educación esmerada, sin embargo, se sintió atraída por el ideal de Francisco de Asís, su contemporáneo, y con esa relación, ¿no? Comienza esta versión femenina de lo que sería la vida franciscana, por decirlo de alguna manera, aunque Clara tiene sus singularidades femeninas, de clausura, de mujer entregada, de virginidad, de acogimiento, es uno de los valores de las Claras, de Santa Clara y de las Clarisas, ¿no? El acoger, la hospitalidad, el hacerse sencillo y el vivir totalmente entregados a la hermana pobreza, a la dama pobreza, como la llamaba Francisco, ¿no? De tal manera que eso te hace más libre y más disponible, libre y disponible, esas dos notas importantes, ¿no? Se puede decir que la vida religiosa de Santa Clara, desde que huyó de su casa con su hermana Inés, Santa Inés, fue un continuo esfuerzo para llegar a la total y perfecta pobreza. Consiguió el singular privilegio pontificio de no poseer nada. Fundó con Francisco de Asís la segunda orden franciscana que lleva su nombre, la orden de las Clarisas, en la cual ingresó también su madre, Hortolana, y la otra hermana, Beatriz. Murió en San Damián, fuera de las murallas de Asís, el 11 de agosto de 1253, a los 70 años de edad, habiendo pasado la segunda mitad de su vida casi siempre en la cama, ya que su salud era delicadísima, lo que le privaba con frecuencia de la asistencia a los divinos oficios. A la muerte de Francisco, obtuvo que su cadáver fuese introducido en la clausura de San Damián, con el fin de que las monjas también pudieran contemplarlo y despedirse de él. Clara fue canonizada dos años después de su muerte. Las visiones con que se vio favorecida han dado motivo a que se la haya declarado patrona de la televisión. Es verdad, también se cuenta el episodio de cuando el monasterio se vio asediado por tropas que querían invadirlo y saquear el monasterio, Clara se subió a una almena del monasterio y subió con la custodia en sus manos y puso al Señor, digamos, de frente y le dijo tú nos defenderás, tú nos defenderás. Y con esa defensa de Cristo y Eucaristía vencieron y no ocurrió nada de lo que estaba previsto de esa invasión o de esa violación del recinto monacal. Por eso a Santa Clara se le muestra siempre con la custodia en la mano. La supresión en el nuevo calendario de la conmemoración de los mártires Tiburcio y Susana el día 11 de agosto ha permitido que Santa Clara obtuviese como festivo el día aniversario de su muerte ya que antes se celebraba el día siguiente, el día 12. Pero ahora lo celebramos justo el día de su muerte el día 11 de agosto. Su dies natalis el día de su nacimiento para Dios. Pues hoy oramos especialmente por nuestras hermanas Clarisas aquí en Oviedo en nuestra diócesis de Oviedo de Asturias tenemos un monasterio en Vía Viciosa con poquitas monjas son unas ocho hermanas hay de distintas procedencias también asturianas evidentemente y ellas invitan siempre a que ojalá que hayan nuevas jóvenes y en ese sentido pues pedimos por ellas para que hayan nuevas vocaciones a la vida de clausura una vida preciosa tienen un monasterio precioso les invito a conocerlo ellas hacen también pues pastas repostería deliciosa así que si van algún día por Vía Viciosa no dejen de llamar al torno y pedir alguna de sus delicatessen verán con qué dulzura y con qué cariño les atienden a todos oramos por ellas en este día de hoy que el Señor las bendiga y las proteja siempre y viva Santa Clara os deseo muy buen día os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo por supuesto felicidades a todas las que llevan este nombre precioso Clara os quiero un saludo Gracias por ver el video